Bienvenidos amigos a un vídeo más acá, pues estamos muy felices, muy contentos, gracias a Dios Pues bienvenidos al corral, al corral de mi mamá, pues aquí tiene sus pollitos Pero ella me decía, David, vení, David vení y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, mande mamá Que tengo que darte una sorpresa, me dijo, ¿y cuál es? Le dije yo, es algo que he tenido yo en secreto con vos Porque ella, aquí ven, pone esto, entonces, ¿esto qué? Es una malla, entonces yo vengo, paso por acá, pero nunca me entro Ajá, nunca me entro, nunca, entro adentro ahí va, entonces me dijo, vení a ver esto Y por acá está el corral, uno le tiene sus cosas de corral, sus cosas de gallinitos, y por allá está ella Hola, buenas tardes, papá David se sorprende de ver mis patitos Sí, y ella me enseñó estos patitos y la verdad que miren, están muy bonitos, hermosos están Ella me decía, David, yo tengo, sí tenía patos la vez pasada, mamá Tenía ganchos, nicotinenses, ahora están los patitos Sí, cualquiera Pero la mamá patita se la comieron los perros y llevaron los huevitos y una gallina les levantó Y ahora la mamá de ellas es una gallinita, por allá anda, mira, ahí anda ¿Cuál es la gallinita, mamá de ellas? Ah, aquí está Ahí anda, anda Son unos pollones grandes Grandísimos, son gigantes, ven Cierro Entonces, quise compartirles esto porque es digno de compartirlo, porque es natural Es algo natural, es algo muy bonito, la verdad que a mí me sorprende ver esto Me sorprende ver esto, está muy bonito, mamá, hoy sí me sorprendió, mamá Ella y cualquier persona que viene a sobar, se dice, aquí parece zoológico Porque tienen mamá patitos, tienen perros, gatos, tiene una vaquita, tiene palomitas, tiene gallinas Solo le hacen falta, antes tenía unos peligüeyes, mamá Antes yo me los comí Y tenía Gansos también Pequineses, patos Tiene un chompipe también Tiene un chompipe enojado Pero están muy bonitos los patitos, mamá Están muy bonitos Ahí tiene su agusta y su comida Lo que falta aquí es una luz Ahí me gusta Y ahí comen tranquilos Yo prefiero pues invertir en esto también, a veces cuando tengo, pongamos cinco quetzales Yo digo, compremos patitos, patitos digo, pollitos, de quetzal Y crecen y uno los vende ya, gana más, va Gana más Entonces es muy bonito Ah, porque me sorprendí al verlos No la conocí No la conocí Hasta los perritos la conocen a mi mamá A mí también, mamá, a mí también, pero Cuando mi mamá les dice, eh, coluchita, juega con ellos Entonces Aquí está mi herencia, mi mamá Me presenta mi herencia De verdad, mamá, eso es raro, mamá Porque todos nacen amarillitos Todos los patos Pero qué será que cambian, yo he visto unos negros, yo he visto blancos, yo he visto de colores Ahorita están puro peluche Y eso les va a hacer su pluma Cuando se quedan todos, cuando se quedan sin plumas, entonces Ahorita, ahorita, mira Ahorita están puro peluche ¿Qué color, Tantías, que va a ser ese coca? Blanco Blanco con negro ¿Todos? Sí ¿Por qué? Porque el amarillo Se va a hacer blanco Y el café que está ahí Se va a poner negro El blanquito va a ser blanquito Aquel sí va a ser blanquito Porque no tiene ni una manchita Así era la mamá patita Blanco Y el papá patito era como eso Es por eso que se salieron así, blanco con negro Y blanquito Y el papá patito era de negro Y se desapareció, se lo comió la mamá Se lo comió Entonces aquí les mostramos a mis Les invito a que se suscriban, apoyen este canal Ya que el grupo, mi mamá Y Oscar hoy no pueden dar chon Pero ya estamos en el grupo Ya va a estar aquí acompañándonos Así es, quiero contarles que el grupo es mi mamá Oscar, chon y yo Somos cuatro el grupo Y pues le vamos a estar echando ganas Les vamos a subir tres videos Dos De dos a tres videos al día Entonces esperamos su apoyo amigos Esperamos su apoyo Sin ustedes Venos primeramente sin Dios No somos nada Sin ustedes tampoco Porque ustedes nos ayudan Nos apoyan Comenten ahí Sin miedo Sin pena Un saludo para todos los suscriptores Que miran este video Un saludo Un saludo para todos Así es Así es el cambio Vamos a grabar otro video por acá Estamos remodelando por acá Estamos remodelando Metimos dos maquinarias y todo Vamos a darles un poquito de por acá No son maquinarias Es una broma No que Estamos Movemos todo esto Estamos haciendo más espacio Para hacer Para hacer más espacio En un video verán O si ya lo vieron Pues Que nos subimos Ahí en la lámina A componer también A limpiar Entonces ahorita ya tenemos más patio Para andar aquí afuera Libremente Y pues mi mamá ahorita Está barriendo otra vez Porque Hay mucho aire Hay mucho aire Y este gran árbol de mangos Que nos hace Una Muy Rica Deliciosa sombra Por allá Va una Señora Una señora Una nuera Allá viene la nuera De mi mamá Allá está Marta 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 Allá está Allá está lavando Arrecha Arrecha Lavando ropa Estábamos Entonces Pues por acá Se jateó la leña También Vean Se jateó la leña Todo aquí Lo que estaba Un poquito regado Por acá Se hizo más leña Ahorita vamos a Sacar más Basura Por ahí Cada año Se hace una limpieza Va mamá Cada año Se hace una limpieza Ajá No pero Cada año Se remodela Así de sus flores Ni cada año Cada poco pues Pero mi mamá Cambia sus flores De allá para acá De aquí para allá Y me dice David venía a sembrarme Este posto Bueno está bien Entonces Quiero contarles también Que hay unas personas Que dicen David ¿Por qué mostraste A tu casa? Muchos dicen Que están muy manchadas Las paredes Pues La verdad que Mil disculpas También verdad Pero Así es la casa Aquí vivimos En una casa Muy viejita Y tampoco No podemos Mostrarles Algo nuevo Porque no lo tenemos Entonces Es lo que tenemos Entonces Eso mostramos Y tampoco No nos da vergüenza Porque vergüenza Es robar Entonces Simplemente Es lo que tenemos Y es lo que hay acá Va mamá Va que sí Es lo que tenemos Va Entonces Eh Eh Con las felicidades A las personas Que tienen sus casas Muy bonitas Con cerámico Y todo Nosotros no lo tenemos Pero vamos a trabajar Y esforzarnos Para tenerlo Va mamá Entonces Eh Pues Estamos muy felices Gracias a Dios Que nos da la vida Va Entonces Sí Bueno trabajo Pero no No gano millones No gano millones Cuando consigan Buen trabajo Es hermosísimo Ay Miren mamá Miren mamá Ahí hay unos mangos Miren Esos mangos Son de casquito Esos mangos Son de casquito Entonces Gracias a las personas Que nos han ido acompañando Suscríbanse Por favor Apóyennos en los videos Ya que estamos solos Nosotros Necesitamos apoyo Amigos Por favor Subiremos Videos Ya constantemente Ya entraremos En lleno A esto Porque esto Es un trabajo También Y Lo tenemos que Como le dijera Mantener Va Mantener el canal Entonces mi mamá Me va a estar apoyando Así como siempre lo hace Gracias a todos Mi mamá Estará todos los días En los videos Así que No se lo pierdan Vean por mi mamá Los videos Por todos Entonces Hasta la próxima No se lo pierdan No se lo pierdan